En su mayoría, por no decir todas, las canciones rock de amor son poesía pura. Sus versos, el estribillo, de estrofa a estrofa, son impecablemente poéticas. Ya sea de amor o desamor, todas te harán vibrar el pecho dependiendo de tu estado amoroso. Si bien el rock tiene clásicas canciones de amor, que unieron a muchos corazones y lo sigue siendo hasta hoy en día. Así es, y porque marcaron en la vida de muchas almas rockeras, y porque los rockeros también tenemos sentimientos, por esas razones y muchas más, súbele el volumen a tus audífonos y altavoces. Porque hoy, en las historias del rock te traemos 10 rolitas rockeras románticas en español parte 1. Para esta lista se tuvo en cuenta las canciones rockeras que fueron himnos al amor o marcaron una generación entera con sus letras, para lo cual encontré muchas rolas, por esa razón se amerita una segunda parte. Todos los temas son de habla hispana, las rolas en inglés tendrán su propio video. Como siempre, antes de seguir, recuerda suscribirte al canal, activando la campanilla, y si quieres mucho más contenido rockero, síguenos en nuestras redes sociales, actualizamos muy seguido. Esta semana hicimos una encuesta en Instagram, lo cual nos ayudó para este hermoso video. Así que si quieres contribuir con tu opinión para los siguientes videos, ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales, estarán en la descripción de este poético y amoroso video. ¡Que llueva esa intro! Puesto 10 Labios Rotos Labios Rotos es una de las canciones más resaltantes de la banda mexicana Zoe. Desprendida como tema inédito del álbum recopilatorio MTV Música de Fondo, se estrenó en la lista a los 40 de México en el 2011, y se mantuvo durante 19 semanas, alcanzando la primera posición en dos de ellas. La letra nos habla de la petición del deseo de entrar en el corazón de su amante para conocer el amor. La popularidad de este tema hizo que Zoe fuera creedor de un Grammy latino en el año 2011, por la categoría Mejor Canción de Rock. Puesto 9 Te quiero, hombres G Fue una de las canciones más recordadas de la banda. El sencillo apareció en el álbum de 1986, donde llegaron temas como Visiten Nuestro Bar, Marta Tiene un Marcapaso, Indiana o El Ataque de las Chicas Cocodrilo, el cual fue el disco más vendido en la historia del grupo. Te beso muy despacio Te quiero, tiene una melodía muy pegajosa y letras muy románticas que enamoran, haciendo que muchos adolescentes lo aprendan y lo dediquen a esa persona especial. Niégame que no lo hiciste en la secundaria. Te quiero, gracias. Puesto 8 Será Las Pelotas Será Es un sencillo de la banda de rock argentina, Las Pelotas, la primera canción que formó parte de su décimo disco de estudio, titulado Esperando el Milagro. Grabada y editada en el 2003, la banda ya era conocida por varios temas, pero no fue hasta este sencillo, que comenzaron a sonar en todas las radios de Argentina. Será Habla de la vivencia de un pasado de amor intenso y mutua conexión de almas, el estribillo calmará la lluvia a este desierto, o con el alma en las manos, le otorga la canción un vuelo poético, dejando abierta la puerta para una liberación de los sentidos. La rola también fue considerada por la revista Rolling Stone como la mejor canción de la década del 2000, en la lista los 50 mejores hits del rock argentino. Puesto 7 Triste canción El Tri El Tri mezcló a la perfección rock and roll y una historia de amor, es indiscutiblemente la canción más famosa de la banda mexicana, es la canción que no puede faltar en un concierto del Tri, aunque muchos confundan el tema pensando que le pertenece a la renga, lo cual es un completo error. La rola está proclamada como una de las mejores canciones del rock en habla hispana. Triste canción, escrita con metáforas y símbolos, Alejandro Lora nos habla acerca de un amor utópico, irrealizable, inalcanzable entre dos personas, que en su momento dado fueron bendecidos con el regalo de poder disfrutar de su amor, y que pudieron llevar más allá de la muerte. Y los dioses les enseñaron a pecar Puesto 6 Seguir viviendo sin tu amor Seguir viviendo sin tu amor es una canción compuesta e interpretada por el músico argentino Luis Alberto Espineta, incluida en su álbum solista Peluzón, editada en 1991. El tema fue premiada como la mejor del año, igual que el álbum. La rola se convirtió en el mayor éxito radial de toda la carrera artística de Espineta. Espineta aclaró expresamente en el 2002 que el tema trata de la relación con quien era su esposa y el tema lo escribió durante su embarazo, con unas frases hermosas como Solo quiero estar entre tu piel, o hoy, que enloquecido vuelvo buscando de tu querer. Se considera histórica también la versión realizada junto a Fito Paez, Gustavo Cerati y Zeta Vocio, donde tocaron dos veces esta rolita en el festival Rock contra el Sida, realizado en 1992, ante una multitud reunida en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Puesto 5 Mujer Amante Rata Blanca Mujer Amante es una de las dos canciones más conocidas de la banda argentina de hard rock, Rata Blanca. La canción los lanzó a la fama masiva en Argentina y los llevó a recorrer América y parte de Europa. Se creía que la letra de la canción sugiere que la mujer de la que se habla es un sucubo, un tipo de demonio femenino que aparece en los sueños. Sin embargo, Adrián Barilari niega esto y afirma que no existe nada referencial. El tema en el 2002 fue considerada como la 74 mejor canción del rock argentino de la lista Los 100 Hits por la revista Rolling Stone. Puesto 4 Gustavo Cerati Puente Puente es una de las canciones más recordadas de la leyenda del rock en español, Gustavo Cerati. Se convirtió en su primer gran éxito luego de la separación de Soda Estéreo y fue nominada al Grammy Latino como mejor canción de rock. El tema tiene versos hermosos como Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. El instrumental de la canción comienza de forma climática, con toques psicodélicos, sin embargo, Cerati rompe de golpe la pasividad del tema en el estribillo, donde la canción tiene un vuelco total en todo sentido, tanto rítmico como sonoro, haciendo un estilo más rockero y crudo, solo como la leyenda sabe hacerlo. Puesto 3 Eres, Café Tacuba Eres está basado en el amor incondicional que se siente por esa persona especial, producida por Gustavo Santaolalla e interpretada por la banda mexicana Café Tacuba, haciendo de este tema una hermosa balada rock que nos movió el piso a todos. La rola ganó el primer Grammy Latino en el 2004 a la mejor canción de rock y fue nominada a la mejor canción del año y a la mejor video, dejándonos muy en claro que el rock también es poesía. Mi salvación, mi esperanza y mi fe Puesto 2 Trátame suavemente Soda Estéreo Trátame suavemente es una balada lenta que perfectamente se disfraza como un tema de amor, es la única canción de la banda que no fue escrita por ningún integrante de Soda Estéreo, pero aún así la amamos y recordamos hasta hoy en día. Escrita por Daniel Melero, producida por Federico Moura e interpretada por la legendaria banda Soda Estéreo, el tema se convirtió en la balada rock más importante de habla hispana, pero pocos saben que el tema habla realmente de la guerra de las Malvinas, así lo confirmó el mismo Daniel Melero, pero se incluye en esta lista porque todos los fanáticos de Soda lo convirtieron y declararon como una balada de amor. Y porque no existe una banda de rock que no haya hecho un tema de amor, aquí te dejo unas románticas menciones honoríficas. Sonar el viento de este amor, aunque me cueste el corazón, al baile su mirada y yo te amé. Ya está el día, muchacha pechos de miel. Me voy volando y tú eres mi guía. Puesto 1. Luz de día, enanitos verdes. Un himno al amor y al rock romántico en español, y se convirtió en uno de los éxitos más recordados de la banda argentina enanitos verdes. El tema habla de un reencuentro de una noche desenfrenada de pasión, todos pensamos que se trata de una historia de amor, y en cierto sentido así es, pero es más de un amor perdido y recuperado por un día, haciéndonos vibrar con sus letras. Para los enanitos verdes fue solo un éxito más en su lista, para nosotros, poesía para escuchar en pareja. ¿Cuál es tu canción romántica de rock favorita? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Claramente no incluimos todas las canciones románticas de rock, así que déjanos tu rolita de amor favorita en los comentarios para hacer una parte 2. Recuerda que para más contenido rock suscríbete al canal, y si quieres más contenido aún, ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales, actualizamos muy seguido. Los enlaces estarán en la descripción de este video. Recuerda que nos puedes apoyar en Patreon para poder subir contenido mucho más seguido. Yo soy Dilber Ruiz Produce, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y larga vida al buen rock, que enamora y une corazones que aman la buena música. ¡Nos vemos banda!